Nos encontramos en Madrid, nuestra ciudad, y vamos a hacer un recorrido por los 10 sitios más espectaculares de la capital. Acompáñanos a descubrir una ciudad histórica, un auténtico museo al aire libre, repleta de sitios increíbles. ¡Empezamos! ¡Gracias! Bienvenidos a Madrid. Tener en cuenta que esta lista con los 10 sitios imprescindibles de Madrid está ordenada para poder hacerlas como si fuera una ruta. Estaríamos hablando de una ruta que se puede hacer andando. Para verlo todo bien, merece la pena emplear por lo menos dos o tres días. Si tengo poco tiempo, ¿se podría hacer en un día? La respuesta es sí. Todo el recorrido son unos 6 kilómetros, podrías incluso recortar algún tramo en metro, pero merece la pena emplear varios días para poder visitar por dentro los museos y palacios. No tiene sentido venir a Madrid y verla corriendo. Madrid está estratégicamente situado en el centro de la península ibérica, pero durante mucho tiempo era simplemente un pueblo más de Castilla, donde los reyes solían ir a cazar. Afición que hasta hace poco le dio muchos quebradores de cabeza a la monarquía. Durante muchos años la capital del estado ha estado ubicada en Toledo, que está a 60 kilómetros al sur de Madrid. Pero a mediados del siglo XVI, en 1561, el rey Felipe II nombró a Madrid como la capital oficial de lo que era en su día Castilla. Y para empezar nuestro recorrido, hemos elegido el que es el monumento más importante de la capital. Nos referimos, cómo no, al Palacio Real. Os voy a dar un dato para que os hagáis una idea del tamaño de este palacio. ¿Cuántas habitaciones tienen vuestras casas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Ocho? El Palacio Real de Madrid tiene nada más y nada menos que 3.500 salas. Se levanta en el mismo lugar donde está ubicado el antiguo Alcázar de Madrid, que era un castillo musulmán del siglo IX. Fue entonces cuando otro Felipe, esta vez Felipe V, ordenó la construcción de un nuevo palacio que reflejara el poderío del Imperio Español. El palacio ha sido usado por la monarquía hasta hace menos de 100 años con la llegada de la República, por lo que este palacio se encuentra impresionantemente bien conservado. Y como dato curioso, no es donde viven los reyes actualmente, a pesar de que aparece como su residencia oficial. Desgraciadamente no se puede grabar en su interior, por lo que no os lo puedo enseñar por dentro, pero os aseguro que merece muchísimo la pena visitar su interior. Hay un montón de salas, salones para visitar, como la armería llena de antiguas armas y armaduras, o el salón del trono, salas llenas de pinturas, esculturas, tapices... Vamos, lo que es un auténtico palacio real. Os dejaremos en la descripción toda la información para que sepáis dónde y cómo comprar las entradas, y así os podáis evitar las largas filas de espera. Por cierto, no os olvidéis visitar los jardines del palacio, como el campo del Moro, que es este lugar al que nos encontramos, los jardines de Sabatini, y por supuesto la plaza de Oriente, con las esculturas de los antiguos reyes de España. Y que no se me olvide, cada primer miércoles del mes, a las 12 de la mañana, se hace el cambio de guardia real, al estilo del cambio de guardia del palacio de Buckingham. Y justo al lado del palacio real, se encuentra la catedral de la Almudena, que es el edificio religioso más importante de Madrid. Y es un edificio que es una mezcla de estilos arquitectónicos. Sobre todo hay que fijarse en las impresionantes vidrieras, en la cripta neorománica, que está en la parte baja del edificio, en la espectacular nave neogótica, que está repleta de pintura en el techo, y por supuesto, en el mirador de la cúpula. El mirador es el broche final cuando visitas la catedral, ya que desde ahí tienes una de las mejores vistas hacia el palacio real, y hacia la casa de campo. Una de las comidas más características de Madrid son los bocadillos de calamares. Y el sitio donde es típico comerlo, es justo en la plaza donde nos encontramos, que es nuestra siguiente parada, la Plaza Mayor. En la época medieval, la Plaza Mayor de Madrid, era la Plaza del Arrabal, que es un gran espacio fuera de la muralla, dedicado a comerciar con todo tipo de productos. Luego ya, con la transformación urbanística que sufrió Madrid, se construyó una nueva plaza, que al igual que el Palacio Real, reflejara el poderío de una capital, de un imperio tan importante, como era España en ese momento. Es una plaza que tiene muchísimos usos, y uno de los más importantes para la ciudad, es el mercadillo que se pone en Navidad. Cada 31 de diciembre, a final de año, todos los españoles nos tomamos 12 uvas para celebrar el cambio de año, mientras suenan 12 campanadas. Cada uno hace las celebraciones como quiere. Y el reloj que las marca y que todos vemos por televisión, es este que veis a mi espalda presidiendo en nuestra siguiente visita, la Puerta del Sol. El edificio donde se encuentra el reloj fue originalmente la Casa de Correos, pero hoy en día es donde está la sede de la Comunidad de Madrid. Aquí además es donde se encuentra el kilómetro cero, que es el punto exacto desde el que salen las seis carreteras que vertebran el interior de España. Es una plaza llena de iconos de la ciudad, como la Estatua del Oso y el Madroño, que es un símbolo que se encuentra dentro del escudo de la ciudad, la Estatua de Carlos III o el mítico cartel del Tío Pepe. Un rótulo histórico que ha salido en un montón de películas. Si hablamos de cultura en Madrid, la ciudad destaca sobre todo por sus museos. Y aunque hay muchos por toda la ciudad, en este caso vamos a pararnos en el famoso triángulo de los museos. Para los que hayan jugado al Manopoli, el mítico juego de mesa, el triángulo del arte se encuentra en la calle más cara de todo el juego, el Paseo del Prado. En torno a la Plaza de Neptuno se encuentra el Museo Thyssen, el Reina Sofía y la Joya de la Corona de Madrid, el Museo del Prado, considerado como la mayor pinacoteca del mundo. El Museo del Prado alberga 7600 obras, entre ellas algunas de las más importantes jamás pintadas por los pintores más importantes de la historia, como Diego de Velázquez, Goya, El Bosco, El Greco, Tiziano, Murillo, Rubens... Aquí se encuentran obras como Las Meninas, El Jardín de las Delicias, obras de un valor incalculable. Seas un amante o no de la pintura, este museo reúne cientos de capítulos de la historia del mundo. Es un museo que siempre tiene filas de espera, por eso aquí os dejaremos un artículo que os puede ayudar con la información práctica de cómo visitarlo, porque además, un día a la semana es gratis. Toda gran ciudad debe tener un gran pulmón, como centra el parque en Nueva York, y el Parque del Retiro es ese rincón de paz, alejado de bullizo de la ciudad, un sitio que los madrileños usamos para correr, pasear o simplemente para tumbarnos en el césped a leer un libro, que tiene incluso un estanque donde se puede remar. Es sin duda uno de los sitios más románticos de Madrid. Y justo saliendo del Parque del Retiro, de vuelta hacia el centro de la ciudad, nos encontramos con la Puerta de Alcalá, el que es uno de los monumentos más fotografiados de todo Madrid. La Puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas y majestuosas entradas a la Villa Amurallada de Madrid. A pesar de que este no es su emplazamiento original, como dice la famosa canción española, ahí está viendo pasar el tiempo desde 1778. La Plaza de la Cibeles es muy famosa por la estatua de la diosa Cibeles, que está justo en el centro. Aquí celebra también el Real Madrid sus títulos de liga, que tiene su campo subiendo esta calle a la castellana un poco más hacia arriba. Pero además de ser un eje vertebrador de la ciudad, aquí también hay dos palacios, el Palacio de Linares y el Palacio de Cibeles. No es casualidad que en esta zona se encuentren dos palacios juntos. Y es que en el Paseo de la Castellana, años atrás era una zona de antiguos palacios, que por desgracia se han ido perdiendo. En todo el entorno de la Cibeles hay dos miradores que merece la pena, que son dos de los más bonitos de Madrid. Igual os hago un vídeo de los mejores miradores. Si os interesa el tema, ponedlo en los comentarios. Uno es el mirador del propio Palacio de Cibeles, y el otro está en la terraza del Círculo de Bellas Artes, desde donde tienes unas vistas a otro edificio emblemático de Madrid, el Edificio Metrópolis. Y justo en el Edificio Metrópolis es donde empieza la Gran Vía de Madrid, que es una de las calles más famosas de toda España. A lo largo de esta calle te encuentras las tiendas más populares, teatros con musicales, cines, y lo que más nos gusta a nosotros de la Gran Vía, las fachadas de los edificios. Es una arteria principal de la ciudad donde lo ideal es, según vas caminando, ir mirando hacia arriba, ya que son realmente espectaculares todos y cada uno de los edificios que la componen. La Gran Vía en realidad lo que parece es un museo al aire libre. Es la esencia de la vida en Madrid, siendo la tercera calle más transitada de Europa, que en Navidad se llena todo de luces. Aquí os dejaremos un vídeo, en donde os enseñamos cómo se llena de color toda esta zona en Navidad. En la parte central de Gran Vía se encuentra la mítica Plaza de Callao, que ha salido muchísimas series y películas. Es una zona principalmente comercial, sobre todo la calle Preciado. Literalmente puedes encontrar gente recorriendo esta calle a cualquier hora del día y la noche, y además en cualquier época del año. Al final de la Gran Vía, que es esa calle que veis ahí, allá al fondo estaría Callao, está la Plaza de España, que es donde se encuentra el que fue en sus días el rescacielos más grande de Madrid, que es este de aquí. A día de hoy esto ha cambiado con las Torres Quío, sobre todo con los grandes rascacielos. Es un espacio amplio de tranquilidad, en pleno centro de Madrid, donde se encuentra el monumento a Miguel de Cervantes, y otro edificio muy bonito de Madrid, la Casa Gallardo, que es un ejemplo de arquitectura modernista de la capital. Ahora mismo la Plaza de España está en obras, no os lo puedo enseñar, Madrid hay muchas veces que está en obras, parece que todavía no han encontrado el tesoro, pero justo al lado está otro de esos sitios espectaculares, para mí uno de mis favoritos, que es el Templo de Deboz. El Templo de Deboz es un pequeño templo egipcio que en realidad lo que es es un monumento funerario. Fue donado por el gobierno de Egipto, por la ayuda que proporcionó España, para que el país africano construyera la presa de Asuán. Desde el parque que lo rodea, se puede ver también una panorámica espectacular de Madrid, con el Palacio Real dominando la ciudad, dejando a sus pies el río Manzanares, y justo enfrente de la Casa de Campos. Si buscáis el atardecer más bonito de Madrid, el Templo de Deboz es el sitio. Os dejaremos en la descripción el link a nuestro blog, donde podéis encontrar toda la información. Os animo a que nos escribáis vuestras sugerencias, cuáles son vuestros 10 sitios favoritos. Nosotros os vamos a dar una vuelta por Madrid de noche, que también es impresionante, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!